Y los hombres también, hombre ¿Qué fue lo que me diste de bebé? Que solo tengo sed, pero de verte Que tarde tú me hiciste comprender Que es mejor no nacer, que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente cuando te alcanso Y el mundo con su oro es suficiente Abrí de par en par mi corazón Por si agondió el amor, volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó el serpón, en carne y hueso Con temparo de hielo, yo boquí el corazón Y fue mi salvación esa salida Escudí la receta de los antiguos médicos Y en vez de medicina lleve neno No es que adentro de vino y algo muy peligroso No son sabía sabrán, la voy que le den un poco Lo puse a fuego lento, a baño de maría Lo tome por tres días y casi me muevo un poco Y acuerda que me cuento a la vez 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 Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero cuento de a mí Un temparo de hielo, yo boquí el corazón Y fue mi salvación esa salida Escudí la receta de los antiguos médicos Y en vez de medicina lleve neno No es que adentro de vino y algo muy peligroso No son sabía sabrán, la voy que le den un poco Lo puse a fuego lento, a baño de maría Lo tome por tres días y casi me muevo un poco Que fue lo que me diste a beber, amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te compras de verme sufrir Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero cuento de a mí Que fue lo que me diste a beber, amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te compras de verme sufrir Aquí están mis manos Clávame los clavos Pero volví a mí